A dormir juntitos, ay como antes, abrazaditos, a dormir juntitos, ay bien juntitos, y por lo que vaya a nuestro amor. A dormir juntitos, ay como antes, abrazaditos, ay bien juntitos, abrazaditos, y por lo que vaya a nuestro amor. Se a un río cuando está en mi amor, ¿sabes? ¡Ais, mamá, amara, 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 amara. Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando plantas Para decirte Para ti ¿Por qué estás Donde más amas Si no seguimos Hablando Si no seguimos Hablando Podríamos ser A la nueva Tú no volvemos A dormir Y no Como antes Y no Ay, como antes Abraza Ay, bien Y no 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 Dímelo No te voy a tratar como yo, no te voy a besar como yo, no estás tan rica así como yo. Ella es tímida, ella no te pasa nada que tengo yo, me entrego como el pelotón, hoy está manguiendo con ella, pero después tal vez no hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos, que hubiera sido, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos, ey. Y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte que me pasen el mamar, espero lo que sea, yo no me voy a quitar, tengo fe que sos adicto, un día me voy a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer destino, pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer destino, pa' presentarte como mi marido. Y yo no sé entendido, no sé entendido, que no puedo tratar como yo, ni te veo besar como yo, ni así como yo, ni y yo, y yo. Y yo no te tengo que ir, te voy a comer, pero toco, hoy está manguiendo con ella, pero después tal vez no hubiera sido. J even, dame, llámete. ¡Suscríbete al canal!